Hey, pero que pasa chavales, todo bien, todo correcto, y yo que me alegro, hoy vengo cabreao, hoy vengo, vengo que que Me he dado cuenta de que en este canal últimamente no hablo, no me expreso, simplemente comento cosas como si fuera un robot y estoy harto, quiero hablar, quiero expresarme, baby Los que lleváis más tiempo viéndome sabréis que en este canal yo, entre otras cosas, antes hablaba de cosas, de cosas que a mí me molestaban, de cosas que a mí me tocaban los cojones, de anécdotas. Tengo vídeos hablando, por ejemplo, de los pepinillos en la hamburguesa, que es algo que a mí me toca mucho los cojones. También hice un vídeo hablando de la gente que va al cine a hacer de todo menos a ver la puta película y molestan a los demás. Es decir, de vez en cuando me gusta hablar de temas y crear ahí una especie de monólogo improvisado. Y es lo que vengo a hacer hoy. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Y ahora vendrán los cuatro tontos, que son nuevos en el canal y sólo están aquí por bromas telefónicas, a decir... ¡Ah, menuda mierda! Para vosotros tengo un regalo. Espérate, joder, es que es una caja muy grande, ¿eh? Y para todos los demás que os gusta la buena mierda, os dedico este baile. Y hoy vengo a hablar de algo que me lleva pasando desde hace años y no entiendo el porqué. Como ser humano que soy, de vez en cuando necesito dinero metálico, billetes, ya sea para comprar el pan, para comprar un pony, o para coger los billetes e introducírmelos por el ano. Bueno, eso ya es cosa mía. La manera de conseguir este dinero metálico, bueno, para empezar hay que tenerlo, ¿no? Si no lo tienes, pues estás jodido. Es la meca de la irreverencia. Pero si lo tienes, normalmente lo guardas en el banco, ¿no? Y la manera de sacarlo del banco es yendo a un cajero automático y ¡RRA! Lo sacas. Bueno, pues a veces yo voy a sacar dinero, llego al cajero y solo hay uno disponible y hay una persona delante mío. ¿Qué hago yo? Bueno, pues con toda la paciencia y educación del mundo me espero. ¿Qué pasa? Bueno, pues que cuando pasan 15, 20, 25 minutos, 30 minutos, te empiezas a preguntar, eh... ¿Aló? ¿Hola? ¿Qué está haciendo usted con el cajero? ¿Hola? Y luego cuando por fin ha terminado, esa persona la ves con 20 euros en la mano y se va. Y tú piensas, ¿de verdad has tardado 20, 25 minutos en sacar 20 euros del cajero? Pero por el amor de Dios, si te ha dado tiempo a hackear la NASA con el cajero. Hombre, por favor, 25 minutos en un cajero, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Dímelo. ¿Has accedido a los archivos del FBI? Sacar dinero de un cajero es muy sencillo. No hay que ser informático, no hay que ser astronauta, no hay que tener nociones de nada, de nada. Hay que tener nociones de vida, de vida, nada más. Son pulsar cuatro teclas. Vamos a comprobarlo, vamos a ver cuánto se tarda en sacar 20 euros cochinos del cajero. Voy a proceder a sacar 20 euros del cajero para que veáis que realmente no se tarda nada. Vamos allá. Sacamos la tarjeta y hoy en día no hay ni que meterla. Esto tiene un chip. Ya está, ya está, te la puedes guardar, eh. Ya está, no necesitan ni meterla. Aquí marca, 20 euros. Retirar dinero. Débito. ¿Marcas tu número? Ya está, no hay que hacer nada más, no, no hay que estar aquí con wifi, no hay que hacer nada. Joder. Y tú estarás pensando, hombre Auron, a lo mejor hay personas mayores que les cuesta mucho sacar dinero porque no ven bien, porque no se enteran. Me ha pasado, me he cruzado con ancianos y con ancianas y lejos de quejarme me he ofrecido ayudarles, de eso no me quejo. Es normal que he llegado a cierta edad, pues te cueste un poquito. Pero os juro que a mí me ha pasado tener delante a un chaval de 20 y pico de años, yo detrás, en plan... Y después de 10 minutos, yo a mirar en plan, ¿pero qué coño está haciendo? Y ver cómo está intentando meter la tarjeta por donde salen los billetes y yo... ¿Pero qué haces? ¿Pero, pero de dónde has salido? ¿Eres un viajero del tiempo? ¿Vienes de la prehistoria o qué? Y además es que lo pone, billetes aquí, tarjetas aquí, y el tío con la tarjeta donde los billetes. Y encima insistía en plan, por mis huevos que va a entrar y me lo va a leer. Pero por favor, ¿qué haces con tu vida, cara espárrago? La ranura por donde salen los billetes tiene una tapita que se levanta cuando salen los billetes. El tío con el dedo estaba intentando levantar la tapa y meter la tarjeta y es en plan... ¿Qué te pasa? Por favor, hijo mío, ¿qué te pasa? Y además me acuerdo que después de 10 minutos le dije, perdona, por ahí salen los billetes, la tarjeta va en el otro lado. Y me miró en plan, ya lo sabía. ¿Cómo que ya lo sabías? ¡Se lleva 10 minutos, cara mierda! El tío encima todo ofendido, en plan, ¡ah! Lo que me ha dicho este, yo ya lo sabía eso. ¿Cómo que ya lo sabías, caracostra? Si llevas ahí media hora con la tarjeta, ¿eres tonto o qué? Luego están los misteriosos, los que no sabes qué están haciendo pero llevan ahí media hora. ¡Ay, cómo me ponen! ¡Uh! Gente que empieza ahí a teclear, pip, 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 se no para de escucharse pitidos, venga a salir recibos, justificante, mete la tarjeta, la saca, billetes y piensa... ¿Pero qué está haciendo? Por el amor de Dios, ¿qué haces? Es que a lo mejor está pagando un recibo. Pagar un recibo es muy fácil, un código de barra se hace pip y ya lo has pagado. ¡Cuántos recibos este señor no había pagado en su vida! ¡Está pagando, vamos, todos los recibos de su vida! Que después de 25 minutos tú piensas, ¿pero qué está haciendo? ¡Ha hackeado el cajero y está viendo Netflix! ¡Se ha puesto una serie ahí! Luego está la gente que llega al cajero, mete la tarjeta y se transforman en un poquito, bueno... Y empiezan... ¡Ay, me he equivocado de pin! ¡Ay, me he vuelto a equivocar! ¡Anda, he bloqueado la tarjeta! ¿Ahora qué? ¿Cómo que ahora qué? ¡Son cuatro dígitos! Si a la primera fallas, párate a pensar. A ver, a ver, he fallado una, vamos a hacer bien la memoria. No seas ahí un ansia. Son cuatro dígitos, apúntatelos en algún sitio, pon una numeración que te sea muy familiar, por ejemplo, la fecha, el día exacto y el mes en el que te diste cuenta que eras gilipollas. Una vez, y esto es totalmente cierto, mi madre le dijo a mi padre, cariño, ve al banco con estos 20 euros e ingrésamelos en esta cuenta. Porque tú desde el cajero puedes ingresar dinero a alguien, la máquina se chupa los billetes y va a la cuenta que tú has puesto. Pues a día de hoy, no sabemos cómo coño lo hizo, pero acabó metiendo esos 20 euros en el saldo del móvil de alguien. O sea, recargó 20 euros de saldo al móvil de alguien, vete a saber de quién, porque no sé qué teléfono móvil pondría ahí, el número de cuenta, pero en plan móvil es que... Si a alguien que me está viendo le han recargado el móvil 20 eurillos alguna vez y no sabes quién ha sido, fue mi padre. Luego está la gente que en lugar de tarjeta utiliza cartilla. La cartilla del banco es como una libretita, es que no tengo ninguna porque es de la puta prehistoria. Es una libretita con unas hojitas donde te pone ahí todos tus movimientos, ¿no? Y el dinero que tienes, pa, 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 pa. Tú cada vez que metes la cartilla en el cajero, pues la cartilla se actualiza con todos tus movimientos, ¿no? Si has ido al McDonald's y te has gastado 20 euros, pues te lo pone, McDonald's, 20 euros. Pues hay gente que a lo mejor va al cajero y actualiza la cartilla cada 4 meses, es decir, mete la cartilla en el cajero y se actualiza todo lo que has hecho durante 4 meses. Y empieza el cajero ahí, tututututututututututututu. Venga la máquina ahí a escribir tututututu, venga a gastar tinta, a pasar página. Que el cajero en pasar la página tarda 20 minutos, también hay que decirlo. Y después de 10 minutos dice, pero tío, pero que has hecho en 4 meses, que vida más emocionante tienes, cabrón Que está escribiendo ahí en la libreta, que es un guión, como lo vea Netflix, vamos rápido, te hace una película Luego están los zombies, gente que no tiene ganas de vivir y en lugar de sangre en las venas, tienen sangría a Don Simón Llegan al cajero con mucha tranquilidad y empiezan Vaya, me he equivocado de número Un poco de ritmo, coño, vamos, hostia, en lo que han metido el código, Danirep te ha subido 74 vídeos y ha hecho 5 directos Una vez también vi a un chaval sacarse un selfie mientras sacaba dinero y era en plan ¿Por qué? ¿Por qué ese selfie? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Para el Instagram aquí? Mañanita, mañanita de dinero Ala, mañanita de billetitos Yo creo que hay mucha gente que no presta atención, no leen, les da igual todo Yo he visto a personas en cajeros que están fuera de servicio Intentando meter la tarjeta y ellos Hostia, esto no entra ¿Por qué? No lo entiendo, ¿por qué no entra? Yo necesito sacar dinero Y es en plan, por favor, lea arriba, está en rojo, en un cartel luminoso Así que pone fuera de servicio Léelo, léelo Que tú vayas a un cajero y ese día tengas que hacer varias gestiones y tardes No pasa nada, estás en tu derecho, es un servicio que tú estás pagando Y si tardas, el de atrás, pues que se joda, es lo que hay Pero luego de esa gente que no es anciana ni nada, es gente actual Que tarda 15 minutos en sacar 20, 40 euros Y tú piensas, pero bueno, pero, pero es que me cago en tus muertos Vete ya, quiero mi dinero Ojo que yo no le voy diciendo nada a nadie Pero a veces hay que admitir que sí que dan ganas de decir Pero que haces tanto rato, no es un tamagotchi No hay que darle de comer Saca tu puto dinero de mierda Y vete de ahí, vete, eh ¿Qué haces tanto rato? ¿Qué haces tanto rato en el cajero? ¿Qué estás ahí hackeándolo? ¿Accediendo a los archivos secretos del Vaticano? Bueno, pues al menos déjame mirar A ver, déjame leer un manuscrito de San Pedro Y así me entretengo un poco, coño Esto sobre todo me ha pasado en Poraventura En Poraventura, que es un parque temático que hay aquí en Tarragona Solo hay un cajero Hay un puto cajero en todo el parque Uy, no os había visto Hola, soy el dueño de Poraventura Uno de los parques temáticos más grandes de toda Europa Tengo varias montañas rusas Tengo atracciones acuáticas Decenas de restaurantes Pero solo tengo un cajero automático Para un aforo aproximado de 35.000 personas Que hay habitualmente ¿Que por qué? Bueno, pues porque puedo Porque soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Llevo el iPhone sin funda No te digo más Que tú llegas y ves que hay una cola Y dices, bueno, es gente que quiere sacar dinero Nadie va a ir a hacer un ingreso O algún trámite más costoso A Poraventura, vamos Sería muy raro Pero tú empiezas a mirar Así contento, ¿no? Porque estás en Poraventura Ves que la cola no se mueve Que hay una persona ahí tecleando Y tú Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo No entiendo que hacen algunas personas Tanto rato En los cajeros automáticos De verdad, no lo entiendo No lo sé Y me gustaría saberlo Si te sientes identificado con este vídeo Por favor, házmelo saber Para darme cuenta de que no estoy solo Y si te gustaría que otro día hiciera otro vídeo Hablando de otra cosa Que me dé rabia O me toque los cojones como esto Pues déjate un like Y nos vemos en el próximo vídeo De verdad, eh